Tengo que decirte algo que puede lastimar tu corazón Estoy segura que si te cuento, no vas a perdonar mi gran error Luché contra la tentación, pero solo soy de carne y hueso Me pego con su mirada y pequé al final Perdonaré, te lo suplico por favor, deja de llorar Aunque me duela, prefiero que digas la verdad Es mejor, yo lo sé, arrepentida enfrenta tu culpabilidad Escúchame Lamento el daño, no te quise ir jamás Sé que estoy equivocada, quiero remediarlo Pero antes de hacerlo tengo que saber Si a mí puedas tú Oh, I know I can love you, baby Luché contra la tentación, pero solo soy de carne y hueso Me enviado con su mirada y pequé al final Perdonaré, te lo suplico por favor, deja de llorar Aunque me duela, prefiero que digas la verdad Es mejor, yo lo sé, arrepentida enfrenta tu culpabilidad Escúchame Lamento el daño, no te quise ir jamás Sé que estoy equivocada, quiero remediarlo Pero antes de hacerlo tengo que saber Si a mí puedas tú Yo sé que yo puedo Tengo que decirte algo Que puede lastimar tu corazón Tu corazón Gracias